Fíjate que yo no dejé de trabajar, no dejé de trabajar, es que se compró, mira, mira, wow, wow, felicidades, muchas felicidades, felicidades. La dinastía Aguilar vuelve a ser noticia, pues justamente con el pretexto de que todavía Ángela es una niña, su padre está aprovechando de manejar a su antojo todo el dinero que ella actualmente está produciendo. Haciéndole creer a Ángela que está invirtiendo su dinero para los años que están por venir, Pepe Aguilar está aprovechando de utilizar el dinero de su hija a su completo antojo. Y es que justamente aseguran que cuando se trata de dinero, la pequeña Ángela Aguilar ya estuvo superando con creces la fortuna de su padre. Por lo que como era de esperarse, este comenzó a disponer de ese dinero para cuidarlo de la mejor manera. Según el portal Celebrity Network, la fortuna de Pepe Aguilar asciende a los 10 millones de dólares. Con todas las presentaciones sobre los escenarios que ha tenido y otros negocios que él mantiene, como sus redes sociales y también su disquera. Pero por su parte, a su corta edad y su corta carrera, Ángela Aguilar ya hasta duplica la fortuna de su padre. Pues según este mismo portal, ella maneja una cifra de 20 millones de dólares. Es por esa razón que al mejor estilo de lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, el patriarca de la familia entonces estuvo disponiendo del dinero de su hija para comprarse una mansión. Y es que recientemente se estuvo revelando la noticia de que Pepe Aguilar habría comprado una nueva mansión en la localidad de Magnolia. Por la que se dice que desembolsó nada más y nada menos que 3 millones de dólares. Según se conoce, esta propiedad fue construida en el año 1999 y está distribuida en tres pisos. Cuenta con una extensión de 8.954 pies cuadrados. Tiene un área de spa, también tiene piscina con jacuzzi, casa de huéspedes y por supuesto no podría faltar una caballeriza. Pero muchos aseguran que a Don Pepe Aguilar se le han ido subiendo los humos últimamente y quiere andar mostrándose muy excéntricamente, presumiendo su vida llena de lujos y de muchas excentricidades. Es por eso que ahora quiere sentirse como todo un verdadero tejano de las películas estadounidenses. Y en su afán de presumir y presumir, está mucho más pendiente de presumir las cosas que puede comprar que de cuidar entonces el patrimonio de su hija que con tanto esfuerzo está construyendo. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si consideran entonces que Pepe Aguilar se está aprovechando de la fama y el trabajo de su hija para darse todos los gustos que con su dinero no podría darse. Pues justamente como les mencioné al principio del video, Ángela Aguilar a su corta edad, duplica la fortuna de Don Pepe Aguilar y puede sacarle mucho más provecho al dinero de su hija que utilizar el suyo. Déjenme sus comentarios y recuerden que también pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.